¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 59 de lo que va a ser el Andam hasta el momento y bueno, ahora parece sí que sí que llegamos al final de este partido porque nos quedan solamente 45 segundos, chabón así que me parece que acá ya sí culmina todo final, finalísimo de partido y bueno, ya está, ¿no? esto ya se termina, van 4 puntos abajo tal cual terminó el capítulo pasado pero con mucha acción, ¿no? el capítulo pasado fue reñidísimo todo se aumentó el cansancio, se aumentó la tensión se restó los minutos, pero el resultado sigue igual, ¿no? o sea, igual a porcentaje de puntos abajo puntos en contra sería, ¿no? así que porque aumentaron los puntos pero siempre 4 abajo, chabón tremendo, tremendo ahora parece que sí, ya termina este partido vamos a ver si los demás partidos son así de duraderos, ¿no? ¿Cuántos llevamos ya? ¿7 capítulos ponele de partido? tremendo, pero bueno, fue reñidísimo y muy tensionante en algunas partes, chabón que te hacía, pero subir ahí la adrenalina así que bueno, vamos a ver qué final le van a dar a esto quién gana, si gana al final el equipo de Yohoku o el equipo de este que está hace 16 años consecutivos ganando el primer puesto, ¿no? así que tremendo, tremendín cómo se viene esto así que sin más que decir voy a poner play a este capítulo bien, final finalísimo en el primer partido de las finales las cuales decidirán qué equipo sirán al campeonato nacional había llegado el momento de la desesperación cuando sólo faltaban los últimos 3 minutos y el partido se daba por vencidos la diferencia no pasaba entre los 4 y 6 puntos 4 y 6 solamente había tensión la diferencia no disminuye es un rival muy incómodo cada vez que anotamos ellos nos vuelven a alcanzar no alcanzar literalmente porque básicamente siempre estaban cuatro ah, cierto que lo sacaron acá mirá cómo está Rukawa es choper pero bueno están jugando contra el mejor de mejores así que también eso hay que destacar palom para los rojos no estamos atados no no, 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 no no, 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 no claro, esa picada la hizo cuatro ojos bien hecho hasta 45 segundos bien, bien hoy presentamos los últimos 10 minutos los últimos 10 minutos ¿qué estás hablando chabón? mira que retrocedemos atrás en el tiempo para ver los últimos 10 minutos de partido o puede ser que dure 10 minutos estos 45 segundos de partido o sea 10 minutos sería justo hasta la mitad del capítulo me parece sí 10 minutos también ten mucho cuidado con eso eso será imposible porque yo me encargaré de marcarlo Miyamas Miyagi no se atreverá a atacar por fuera cuida que no burle tu defensa sí Takasagoto encárgate de Sekuragi es increíble pensar que él es un principiante más bien creería que es un jugador del mismo nivel que Akagi chabón como será ¿qué demonios estás haciendo? pero si todavía tienes energía muestra estas agallas eh mira buena forma de él dijo lo que estaba pensando increíble el rebote el rebote el que gana el rebote gana el partido ¿cómo era la frase que decía? el que domina el rebote domina el partido me encargaré de marcar a Akagi no permitiré que se apodere del rebote de acuerdo cuando hagas un rebote ofensivo haz inmediatamente una clavada yo te autorizo o sea que esto podría terminar en una clavada espectacular de Akagi por supuesto él está en perfectas condiciones así es como nos atacará cuando estés lejos de la canasta y no puedas hacer una clavada yo estaré cerca e inmediatamente pasame yo me encargo bien buena jugada hay plan dale hay equipo balón del equipo rojo así está bien ahora su juego no podrá hacer nada lo único que pueden hacer es quedarse callados a esperar a que se termine si vamos muchachos es hora de jugar me encanta el efecto de brillo de antiguo ya lo dije encima del sonidito que le ponen swing y el brillo todo es hora de jugar siga luchando hasta el último momento si como soy el más amontoso me encargaré de hacer un rebote acá viene acá viene cubranlo no vayan a dejar que anote una canasta vamos muchachos bien tienen la pelota a favor así que vamos a ver 45 segundos chabón y ahí el reloj empieza las chapas este tiene que tirar de las tres dale tira de tres para el rebote no 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 pero hasta de las tres chabón total el rebote ya está ya les queda muy poco tiempo ya tire dale a chaco ya saben uy se va en tiempo no olvídate ya está olvídate que no 20 segundos 30 no sé qué estás haciendo dámela a la fuerza no importa es este a Kashi a Kuranmi ahí está ahí está vamos 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 otra vez en cámara lenta esto pasa súper lento chabón pero queda cuatro puntos chabón cuatro puntos en 20 segundos qué hace para empatarlo encima a la izquierda uy se zafó fue una pinta imposible no puede tomar una buena posición y a Kagi porque dijo que a Kagi también iba a estar oh Rukawa Rukawa pasó corriendo a toda prisa chavón dale a todo gas esto va en slow motion oh quién saltó no la agarró este no la agarró en los otros qué cagada chavón ya está 30 segundos falta solamente que tenga la pelota ahí un rato ¿qué va a hacer que va a hacer abajo 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 cuidado oh no le puede chirlear así la pelota teniéndole a la mano ¿qué pasó ¿qué pasó? Sakuragi o quién buena jugada Ryota Sakuragi ahí está la clavada va a servir el tablero ahí los vidrios volando para todos lados nunca hicieron eso todavía la espero vale chavón no mira que se la pasó al gorila Sakuragi ¿qué hizo? esa es la pinta que siempre hace Ryota tenemos que ganar uy ahí se va a ganar la menita hasta Rokawa se paró de la emoción pero igual quedan solamente 20 segundos y van a quedar por dos puntos Con esto si es que la invoca van a ir por dos Así que le quedaría 20 segundos para invocar otro más Para empatarlo Ahí está ¡No! ¡Defensa! ¿Qué? ¿Qué fue? Tienen derecho a un tiro libre y canasta cuenta ¡Ah! Bien, bien, o sea que invocó sola ¡Ahora solo nos falta una canasta más! ¡Les convirtió más falta al equipo equivale! ¿Cómo, cómo? No entendí, o sea, van a cuatro La canasta cuenta, dijo, van a dos Y con el tiro libre este ¿Cuenta una sola canasta? O sea, ¿es un solo tiro libre o dos? O sea, un tiro libre son dos tiros, ¿no? O sea que con este tiro libre Lo empatarían Es una buena jugada Bueno, eso lo hace cualquiera Y en los tiros libres no cuentan los segundos, ¿no? Eso fue un milagro No juegas nada mal, Sakuragi No me imaginaba que tú también hicieras esa clase de pintas ¡Bien hecho, Hanamichi! Cuando dijiste que te harías cargo de los rebotes Y ni siquiera tocaste el balón Estuve a punto de golpearte Pero esa jugada te salvó ¡Ah! Esa fue una de las pocas habilidades que tengo Bien Bueno, vamos a ver si es así como digo yo Metieron dos equipos Eh, dos Metieron dos puntos Y ahora con este tiro libre serían dos puntos más Pero no sé si cuenta el reloj en los tiros libres Creo que se frena el reloj en los tiros libres, ¿no? Cambió el estado de ánimo de los espectadores que están observando fervientemente A pesar de que Kainan aún tiene la ventaja por dos puntos La manera de jugar de Shonkoku ha hecho cambiar el ánimo de los espectadores que aún... Ahí ya vimos Tiene dos puntos de... Acabo de comprobar que Hanamichi es un genio Aún quedaba una diferencia de dos puntos No había la necesidad de... ¿Por qué se atrevió a hacer eso si Maki es muy tranquilo? No Si estuviera en el lugar de Maki hubiera hecho lo mismo ¿Por qué? Cuando está al lado de Sakuragi le dan deseos de luchar sin importarle nada Quizá esto es por su manera de ser O sea que le hubiera tirado la falta también Un tiro libre O sea, un solo De abajo le va a tirar otra vez, ¿no? Aunque sea un milagro, nuestro equipo tiene la ventaja de un punto Solo quedan 19 segundos Si nos quedamos con el balón ganaremos Se lo merecen, tontos Es cierto ¿No creen que es mejor que Sakuragi falle este tiro? Ahora solo falta que se arriesguen para igualar el marcador Sí, es verdad Que falle y gane con un poco Puede ser que falle el tiro Y alguien de atrás invoque de a tres Epa, ¿eh? Esa sería Siempre imaginaba esto Que Shokoku Se encontrara luchando contra el rey de los equipos Me refiero al Instituto Kainan Todas las noches imaginaba esa intensa batalla La cual decidiría Y quién de los dos iría al campeonato Bien, bien, genial Flash va para todos lados Desde el primer año No me importa que se me rompa el hueso O que no pueda caminar No puedo dejar escapar esta oportunidad No puedo dejar escapar esta oportunidad Bien, ahora está en manos de Sakuragi Es muy posible que le erre Y alguien haga un tiro de a tres Pero, o sea, siendo el protagonista No sé si ¡GORILA! ¡Oh! Estoy seguro de que es Gorila Raúl, por ti ¿Será? Estaría bueno el tiro ese que le pegaba al aro de básquet Para hacer el rebote La hizo una vez La mirada de Mitsui La mirada de Mitsui de tres tiros, eh Ojo Podría ser que llegue a pasar Una es que Que Sakuragi le pega a propósito a la canasta Como ya hizo una vez, ¿no? Como no podía invocarla normalmente ¡Oh! Le tiró de abajo Si se va a mover, a Shokuku perderá Ya no les queda fuerza De nada le servirá estar empatado ¡Oh! Pasó y la agarró Acá ahí Que se la pase a Mitsui, chabón Mitsui de a tres De a tres, de a tres, chabón De a tres Joder Entra, no entra Entra ¿Entró? ¡Oh, no! No entró ¿Qué? No puede ser Todavía no, todavía no está Todavía está en movimiento la pelota ¡Delegan a esos rebotes! Mierda Va derecho para entrar Hay que frenarlo a ese No Me estoy jodiendo ¿Qué es? Sakuragi Soy el rey de los remotes No me diga que la va a tirar ahí de a tres Nah Era para Mitsui Hijos de puta Dale, brudo ¡Gonela! ¡No! Eh, todavía se va a pasar el 9 segundos, chabón De a tres, chabón De a tres No, el tobillo No Me está jodiendo Termina el juego ¡Ganamos! ¡No! ¡No! ¿Cree que lo ganaron, boludo? Con el tiro de a tres Me está jodiendo Que la van a pechar así, boludo ¡No! No la puedo, boludo ¡Sombroso perdió! ¡No, boludo! ¡Capitán! ¡Hacemos los ganadores! Mirá vos, chabón ¡Qué onda! Si Sakuragi se hubiera tenido confianza Quizás Mirá vos, boludo Pero qué bien que la Que la guionaron, ¿eh? Hicieron todas las que yo pensé que iba a hacer Para fallarlas, boludo Para decir, mirá Hubiera hecho esto, esto y lo otro Hizo el rebote La agarró Mitsui ¿Eh? ¿Pudiste tocar el balón? Solo con la uña Ah, mirá vos ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡No! Tremendo, tremendo finalazo, chabón Genial, genial Ahora le está cachando la ficha a Sakuragi Empieza a temblar, boludo Me hace acordar al primer partido que jugó Que empezó a decir Perdimos No puede ser Todavía no perdimos Ahí va a empezar a sentir el dolor este chabón Mira que se va a poner a llorar, boludo Este no es el final Apenas comenzaron las finales Bien, ahora tienen que ganar sí o sí los dos que sigue, chabón Pero están obligados a ganar los dos que siguen No llores Mira, boludo, cerquísima, chabón Pero bueno Como dice Ahora toca ganar los que siguen y ya está Ahora los dos equipos pasarán a despedirse Anda Hay que formar Sakuragi Quizás llora porque quizás se siente culpable de su último tiro por pasársela El marcador queda 90-88 ¿No por pasarle el tiro ahí a Kagi y no embocarla? Bien, se la revan Shouhoku sufre su primera derrota Eso es una vegueta, boludo Termina cacha once Creí que iba a la mitad del capítulo Bien, bien, bien Por fin tuvo la final del partido Perdieron por dos puntos Ahí arañando Pasó todo lo que yo dije que iba a pasar O sea Tenía posibilidades de que una de esas cosas pase No, pasaron todas a la vez Tiró Sakuragi Rebotó ahí Le agarró un Mitsui Pero lo erró Y después Se tiró ahí Sakuragi Que hubiera podido encestar tranquilamente Pero No se sintió cómodo Se sintió molestado Por el que Por Maki ¿No? Se la pasó a Gori ¿Qué? Gori Ya no tenía tiempo Hasta que miró la canasta Medio que Que se inclinó para tirar Quedó en serio Y terminó El chabón Tremendo, tremendo Muy, pero muy buen final Y ahí el llanto de Sakuragi De su primera derrota Rumba al campeonato nacional ¿No? Pero bueno Quedan dos partidos Queda enfrentarse contra el equipo Que estaba jugando Rionan Y queda enfrentarse con Rionan Si o si están obligadísimos A ganar los dos siguientes ¿Por qué? Si es que El otro sigue ganando Este con el que se enfrentaron recién Sigue manteniendo su racha De ganar todos los partidos Como 16 años atrás Va a quedar primero otra vez Y si o si Hay que capturar ese segundo lugar Para Para poder pasar a las nacionales ¿No? Así que si o si Tienen que ganar Los dos que siguen Para Por si el otro equipo Sigue ganando ¿No? Así que Tenés una derrota Así que si o si Tienen que ganar los próximos Con uno que pierdan Si es que el otro Pierde también Quizás queden empatados No sé qué pasará Si un equipo queda empatado Por eso decía De la diferencia de puntos No sé si es que En un partido Ponen el que gane Por exageradamente En puntos Yohoku Y en el siguiente partido Pierda Pero pierda también Este equipo Que acaban de jugar Recién Quedarían empatados Porque Habrían ganado Dos Y perdido uno A menos que cuente La diferencia De tantos Quedarían empatados Así que no sé Qué onda con eso Hay que ver también Es toda una especulación De De puntos Acá ahora Pero bueno Lo más sensato Sería tratar de ganar Los dos que quedan Para por lo menos Capturar el segundo lugar Tremendo Creí que la ganaban Creí que se le iban a dar Acá a Yohoku Que iba a derrotar Por primera vez A A Kainan En su Este En su poderío El rey De los equipos ¿No? Creí que Lo iban a derrotar Por primera vez Nada más Y nada menos Que Yohoku Pero Al final no ¿Quién se va a quedar Con ese título? Se va a quedar Rionan Le ganará A Kainan Tremendo Tremendo El único que lo podía ganar Era Yohoku Chabón Es el equipo Protagonista De la serie Así que quizás Esto se encamine A un A un primer puesto De De Kainan Como 16 años Y ahora con este 17 consecutivos ¿No? Y Todo se centrará En el segundo lugar ¿Quién quedará? Y la pelea Básicamente es de Rionan Y Yohoku ¿No? Pobre el otro Queda medio descartado Lo pusieron ahí Como para hacer Trampolín De De los demás equipos Pobre O capaz No da la sorpresa Y termina siendo El que Elimine Ahí A ¿Cómo se llama este? A A Rionan Ah no A Rionan Acaban de jugar Y perdieron A Kainan Mirá si le ganan A Kainan Sería Loquísimo Pero bueno No se sabe Hay que Si o si Luchar Ahora Por el segundo Puesto Tremendo Tremendo Me gustó Mucho El capítulo Y bueno Vamos a ver Para donde va Así que bueno Gente hasta acá El capítulo Hoy Muchas gracias por ver Este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo En la descripción De lo que es El grupo de Facebook Si quieren unir El segundo canal Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar Le digo unos mensajitos Al Twitch Si quieren ver videos En vivo Nos vemos recién En el próximo capítulo Un saludo Estas familias De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el Fuego y la luz Tu futuro Mantendrás